Ninguno de los padres que él se da hasta aquí, ninguno La mujer... Hay pa' la mina, tu ya fue el otro Una mujer, di que, va a dar dinero, di que es padre Hay mil hombres más que dan de eso y no tienen... Es verdad, pues pruébalo los mil y después me avisa Usted me está botando a su hermano Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Hoy hay problema Tú el que conoces a Yariel, alias Señor Jiménez Ustedes saben cómo es Jiménez, ¿verdad? Que cualquier vaina hay problema Yo no sé cómo pueda reaccionar Jiménez Es una caja de sorpresas Ya vi ahora me dándole like, suscríbete y comparte Que no calles bobo Hay broma, le gustó de pa' día No me gustó darle like, que tú fuera Pues dale pa' allá Bo, bo, ba, ba Mi gente, aquí nos encontramos en la casa de Jiménez Con gusto de Silvia Aquí yo me encuentro con uno de sus manos derechas Este es el duro Du, búscalo Aquí vamos al micrófono Tenemos en la cámara escondida Que creo que no la va a poder ver Ojalá la broma quede bien ¿Cómo tú crees que voy a reaccionar con la vida? Bueno, tú sabes que El señor no es con tripa Pero si él llega a explotar, tú sabes, no mueres, ¿no? De ahí nos frenamos Bo, tú sabes Vamos a montarle pila de pila Eso es lo que le pide, pila de pila Así que vamos para que él suba Que no está cojo Vamos para que suba Jiménez y hablamos Vamos, vamos, vamos Ay, Dios mío Un cólico de rata ¿Qué pollo, qué pollo? Líder, pero usted está... Qué loca, ¿eh? Qué loca, ¿eh? ¿Y por qué usted está riendo? ¿Y por qué usted está riendo? Oye, yo soy un payaso Ya tú sabes que usted está riendo Yo lo veo así, yo nunca lo he visto aquí ya Para que no diga que uno no viene para acá A ver si está... Que se va tirando puño, o sea, que no viene Diga que si yo quiero... No, porque no me venía Bueno, yo no veo a ninguno aquí A ninguno yo lo veo aquí Porque tampoco es un internado Oye, que no se va aquí Esto no es clínica Esto no es clínica No es clínica No es clínica ¿Cómo está rotando? O sea, que ya no va... Ya no puede morir Capaz de tu tiempo ¿Usted me está botando a su hermano? Un segundito aquí Parece que me ha sacado con los coentos Ahora le voy a rechazar, tal vez No voy a llegar, no voy a llegar Mira... ¿Qué es lo que hay para hoy? 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 ¿Estás preguntando a los muchachos? ¿A comer menores? ¿A comer qué? ¿A comer qué? Menores ¿No te digo? ¿O de qué? Son buenísimos Adel, pachitos, son buenísimos Yo le he ido Dos Yo fui, fui a las cuatro de la tarde y salí a las nueve Madre Echa y diez Echa y diez ¿Oíste? A las cuatro de la tarde Nosotros fuimos a las dos No, llegamos a las dos A las dos Y a las dos Tiene que tener una venda ahí Tu dices ¿Y cómo es eso? Verdad, yo fui a las cuatro y salí como a las nueve y pico Ninguno de los padres que él se da están aquí Bro ¿Y no han venido? No me te llevamos con el hipoteleado Ninguno de los padres que él se da están aquí, ninguno Ninguno está aquí Ni un padre ¿La mujer no se va a irme? Así Uno peca en el mar Una tilapia Una tilapia Una tilapia Una tilapia Para la amiga tuya fue el otro Mira, yo antes El baile No, ese no es El azul El azul Tú sabes que no Y ella le llama la puerta Amiga mía no pasó por ahí Tú estás claro Por ahí Por ahí Esa me va a irme con el Virgil Sí Oye, cuál de amiga Amiga mía Todas mis amigas están buenas Esos, por eso mismos que han pasado por ahí Las que han pasado Vean dir que son todas Están buenas ¿Las amigas de mi? Claro Todas Son amigas mías ¿Cuál es el doctor? ¿Dónde está el doctor? Es que, si yo me recibo, me voy a pensar que yo tuve como ella y no así, vos sos la amiga con la velanquita y yo, ¿entiendes? Saludos Yo soy haitiano Alejandro, busquen para tu padre Es que es el nene, ese parece el nene Eso eres tú que lo dicen Mira Yo voy a ver Hay un vaina loco Yo puedo hacer otra cosa No ¿Por qué? Yo sé lo que hay aquí Me sigo perfecto ¿Y ese? Yo sabía que me había mencionado ¿A quién menciono? Es verdad que, ¿cuál de tus amigos tu crees así de vida real? Como que se va a decir que a ti le vale Gabriel ¿A quién le creemos a ti o a tus amigos? Yo, yo todos los días, yo tengo acá Yo todos los días, yo tengo acá Yo he dicho que no ¿Y el que va a dar beso? ¿Y las amigas me dicen que te han quedado? ¿Tú se me dicen que te han quedado? ¿Tú se me dicen eso? Dicen ellas Ellas son fingidoras Te fingen a ti Pero a mí no me dicen nada de eso ¿Cómo que no te dicen que me dicen eso? ¿Tú se me dicen nada de eso? O sea, ellas son mis amigas Ellas son mis amigas Ellas son mis amigas Ellas son mis amigas Sí, pero recuerden Tú y yo estamos los mismos ¿Cómo así? O sea Somos amigos todos No No, yo digo que ella es como el baquete No Tú no sabes ¡Tú se me dicen nada de eso! ¿Tan bueno todos o no? No ¿Eh? ¿Eh? No es posible ¿Pero qué yo dije? Que yo con mi padre Nooo Tú dijiste que son tus amigas Y que ella está con Con las amigas tuyas O sea, que la mujer mía es un bárbara ¿Ella es amiga tuya? Es también mi amiga No lo peguimos Tú no entiendes que son amigas mías Amigas mías Amigas mías Payasa Bueno Dios mío, ella está rindo si tan feo El top 13 Yo creo que te vuelvo y le da un problema Pero tú fuimos la vaina, pero Tú viniste a visitarlo a él Y tú no te trajes de nada ¿Ele es rico? El debería ¡Dia**o Iván! El debería darlo a nosotros Tú eres rico Todos los días Hace más de 10 mil dólares Él tiene que pasar a los No, bro A los necesitados Tú eres loca Pues si yo Si yo te puedo hacer 200 dólares contigo 200 200 200 200 por 20 200, 250 Depende de la promo O sea, que lo tengo ahorita Viendo los tiktops también Los tiktops La batalla Y la pantalla Pero me lo dejando para después Oye, él dice 20 mil pesos ¿Una batalla? Las batallas No se le acuerdan Son 5 mil gente de todo No, no me gusta Miri, entonces ¿Qué te pudo tener que borrar con ese pie? Hombre Son un chiste ¿Ese? ¿Tú sabes? Tú lo cual Lo que tú te has ahorrado Si sale por ese pie ¿Tú dices? ¿Si o qué duro? La verdad, si Será lo que tú quieras La verdad La biblioteca Toma 50 Toma 60 Fue el banco Que trajían para acá Y tú trajiste el barro de celos Bueno Ella tiene razón Ella tiene razón Ella tiene razón Como quiera En verdad Ah, pues tú tienes un amigo Un enemigo No, porque Ella tiene razón Es que él tiene que dejar ¿Sabes? Tú somos también Tantos motores Solo se le han dicho Que los motores En el Mercedes anda Como que se anda solo en la calle Yo lo decíamos Un día te pasa una vaina Se va de noche Mira donde lo cayó En Puerto Plata A la 1 de la madrugada Y se fue de ella Y se fue de ella ¿Y por qué me invita? ¿Por qué me invita? Temprano El nuevo día No temprano Se le dice a él Pero él No voy a salir más Tú sabes Con tus cuantos tu vecinos Ella tiene razón Yo no iba a ir para allá Y tú me involucraste también A esa hora No estábamos bien aquí ¿Y por qué no te quedas? ¿Por qué no te quedas solo? Déjame solo Yo no soy solo Ah, pues Así que son los amigos Así que son los amigos Así que son los amigos Ustedes deben entrar Para la próxima ¿Quién le va a manejar a la gente o no? Yo me invidio a decir Que tú te reconciliaste ¿Con quién fue? ¿Se reconcilió oye un video? No, no, no ¿Se reconcilió con quién fue? Dije que con la piris ¿Lo que salió? Con la piris Ajá ¿Y qué onda con ella? Eso es película Todo eso es que diga Eso es película No, lo que pasa Es que uno hizo la paz Pero eso no quiere decir Que ella se acercada a mí La paz es que no quede ya La paz es que Ella no hay chisme en Instagram ¿Ya? No hay chisme En Instagram Es que nunca había visto el chisme Yo sé Ahora me van a ir chisme conmigo Porque yo no tengo seguidores Cuando yo vuelva Me pide después Y vuelve Y vuelve Es un descanso Deja ya para acá De repente ¿Qué es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? ¿Su hermano? ¿Su hermano? ¿Su hermano? ¿Su hermano? ¿Su hermano? ¿Su hermano? Tu hijo Este sí Es todo ¡Oh! Me da bubuñecura ¡El que se levantó! ¡El que se levantó! ¡El que se levantó! ¿Qué te levantó la maya camila? ¿Qué te quería llamar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Tienes que ver que que tenga la razón? Que tenga la razón De llegar a una de la madruguel Me la pongo No sé No sé Hay un par ¿Está bien el moro? ¿Qué si tú no tuviera aquí? ¿Es que? ¿Moros? ¿Quién va a manejar? Yo yo manejo igualito ¿Con el pie así? Yo voy a manejar ¡Ah! ¡Pues, oye, era ella! Y yo no sé ella y te estoy atiando, ¿eh? ¿Cómo que tú caminas? ¡Es brincar! ¡Es un chido! ¿Cómo es eso? ¡A ver, tío! ¿Cómo lo grabamos en mi cara? ¡Eso es verdad! Voy a darle una idea de mi relación falsa, ¿no? ¿Relación falsa? ¿Tú sabes que tú y ella? ¡No! ¿Qué es lo que? ¿Cómo es eso? No, a ti no te quedan en una cara ¿Qué no me quedas en una cara? ¿Y tú ahora lo vas a coger? Es verdad, no te quiero No te quiero ¿Más rápido sacar ahora el Tiki que has dado mal? Es verdad No lo quieras, ya Lo me gusta porque es muy impuntual Llega tarde Llega tarde y llega haciendo bullying ¿Cómo se va a mi writer? ¡Ay, oye! Y siempre me voy a pedir un cinto de Stalys De Stalys Un cafecito Y después va a hacer un don propio re-posado ¡No! Porque cuando el vale sí ¡Yo quiero esto! ¡Quiero lo otro! ¡Eso también! ¿Quieres camerinos también? No hay que jugar a la Ombagna No hay que jugar a la Ombagna Entonces se me pone si no me quieren oye Por eso que no te quieren ya Pero ahora ustedes le llevan a la pinta A ustedes le conviene que yo vaya a la Ombagna ¿Por qué conviene que tú vayas? Porque de la cuenta que me mandaron En casi niña me lo entiendes Habla ¿Por qué conviene que tú vayas? No, no, porque no van a salir. No, no, porque no van a salir, porque no van a salir. ¿O sea que la vas a ir a la mano? Claro, por el conjunto con la mija, vale más. Eso es el único chico que yo me aquello. Claro. Tu dices. Yo no se que la viste tú a Jeremy. Si te acaban las chicas. Vamos a ponerte en una balanza. Jeremy por lo menos mientras estuvo conmigo fue respetuoso que después salió a dar dos besitos su problema de él ya terminamos su problema de él respetuoso nunca decía ok siempre aportando me ayudaba en lo que tenía que ayudarme ¿en qué? no solamente tú ayudas a la gente monetariamente monetariamente el rey no sabe evitar y qué vaina así normal cual que me ayude en mi trabajo me está ayudando es una realidad ahora en qué te vaina la mujer y a ti cuál que te ayudó para decirte en específico en qué me ayudas con qué me ayudas Oriana en qué te ayudas la Gigi en qué te ayudas mi hermana Chupamela en qué te ayudas no es así no Pamela es mía no no esa es mía me dio un reflejazo si no 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 ella la deja caer a veces no 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 me tiró a la de eso y yo no mía a todo muchacho que hace una llamada a él me la gente entonces ponte que va a ver que es Luca andando en la calle con un malo con un malo tiene que pasar un camión y pisarlo en el pie pero tú estás por el que la Gigi te dijo eso hasta que no es buena pues eso está peor pero verdad si tú estás ahí para tu lección para qué joder yo no voy para la calle es una milla pero eso es para la calle me traen con una carretera de 3 y 4 horas es un pedido una vía general pago ya su cita para que tú veas y que yo he ido cobrando por eso estoy bien enfermo pero como enfermo o sea no pido mucho como yo pero porque era mujer algún tipo de déficit yo pensaba yo tú veas yo me quillo con la mujer ok como una mujer di que va a dar dinero di que paga y que tengo yo o sea pero paga si estás free to free frito free es eso eh es el hombre hay mil hombres más que dan besos y no tienen nada es verdad pues pruébalo los mil y después me avisa cuando tú vuelves a ver como tú vuelves a ver como tú vuelves no tú sabes es que es tipo feo es que es tipo feo mira me llamo un segundo quiero que me voy a pasar con él pero pero que yo le dije que suba y le dije y que lo que me le dije a poco que pila esta caja está llena esta por eso es que se le pide una vaina lo venden que sea la cadena mira lo hay otro delincuente más para acá bueno estamos con vos no estamos con vos estamos con vos ok a ti vos yo le tengo una pregunta usted por qué usted se junta con un delincuente no sé yo era delincuente ya te he preguntado los delincuentes son tales per ano toma ahí mira lo da te me take a moeten entonces en verdad en verdad en verdad igual me llega a mediques de qué le dice río que es Iván, te diré, el diente le cito. El diente le cito a un payaso. Pregúntale a este. ¿Por qué tu amigo come tanto padre? Yo no lo vito todavía. ¿Cano? Te lo menciono padre? Y tú dices, son padres o no son padres. Si, yo quiero escucharlo. Si, dale. Yo te lo menciono padre de gente y tú me dices, son padres o no son padres. Es tu opinión, lo que es para ti es lindo es para mi. Puede ser feo o viceversa. No te voy a responder por los vagres. Si, para ti es lindo es vagres. ¿Para ti? Oriana. Oriana no es vagres. Oriana. ¿Qué? Tato es un vagres. ¿Cómo así? Oriana es bonita, tú la consideras un vagres. Para ti, la Gigi es un vagres, es bonita. Es bonita. Es bonita la Gigi. Si. Son lambores de verdad, eh. Super lambores. Mira a ver. Segundero lambón. Policía Policía tiene la razón. No, eh, eh. Está bien allí, Tato. Tato. ¿Qué te dijeron? No. Yo te estoy preguntando a ti. Es que ella trataba porque ella estaba conmigo. Ah, pues ya. O sea, que tú era la que estaba contigo tanto. Es que me anda conmigo el que trató. ¿Cómo? Es solo con aquella que le ha demasiado arruano. Yo soy seguro, eh. Tú tienes que aguantarlo. Tienes lejos demasiado altos, en verdad. Tienes más seguridad. ¿Tú estás seguro de ti? No se están arrogando. ¿Cómo se hace eso? Mi seguridad es demasiado arrogante, lo que yo no soy. ¿Qué pasa? Usted tiene ese brazo feo, madre. Tú se rea, alejate conmigo. Tú se rea, madre. 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 ¿Qué se rea? ¿Qué se rea? ¿Qué se rea? Líder, líder. ¿Qué? Usted tiene ese brazo feo, de verdad. Sí. Y la cadena de chain. Loco, ¿y esta tipa, vieja? Cadena, eso no importa, pero yo compro. Yo pito de chain. Yo pito de chain, también, eso no importa. Tú no puedes poner una cadena de chain. Te hace menos por ser humano. Eso no importa. ¿Estás de loco, eh? ¿Y cómo de chain, vieja? Y el carro alquilar, eso no tiene problema. ¿Y para morrer, tío, de verdad? No, no, yo sé que tú es tuyo, pero yo tengo que robar. Para afalar, ¿sabes? Y tú eres con todas las heridas. ¿Y cómo tú dices que me estás alquilado? ¿Tú tienes problemas? Eso es lo que me dicen a mí. Oye, esta polleta. No, no sé. ¡Condio, líder! No, me voy con el diablo. Ay, a mí me cae mal. Estás hablando de loca. Ah, pero yo estoy cayendo mal. Menos tú. Ah. Oye. Menos, menos. Es que tú eres como loca. Le estoy diciéndome con Dios. Pero es que tú lo estás a culpar. Es que esto le te falta al tonto. Dito al picamela. ¿Por qué? Al tonto el que a la elefanta. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo te respondo? Ay, gracias a Dios. Y cuando te invitas para el coro, te digo que están tus agentes, de verdad. Te atroba. Te invito a con un que ahora mismo para que sigas con tu miedo. Oh, pero por lo que yo piense de eso es que está bien. Bueno, a ver, a ver. Mírala ahí. ¿El qué? La puchera de ginos. Ymenes. ¿Ymenes? Eso es verdad. ¡Dia____! Ey, Ey, Xmenes. Ey, Xmenes. Así no. ¿10 dólares? No. 10 dólares. En verdad, yo voy a estar con el tatuaje que tengo ahí. Ah, pero qué bueno. No, no puedo tener nada para pano. El diablo. Me vendí una película de génica. Es una hermana. No, es una milla mía. Ese me vendí una milla mía. Ese me vendí una milla mía. La verdad. No se lo hagan a ni siquiera. A mi noto. ¿Y qué es lo mío? Y soltar un poco la calle. Oye, pues ya es. Y ese valor de usted, y después ya está el mundo en el duro. ¿Y cómo hago dinero? Y tú, pues tú dijiste que tú no dependes de nadie. Porque depende de usted solo. Usted puede solo. Usted no tiene que estar con gente. ¿Y ahora tú estás metiendo eso? ¿Tú estás metiendo como yo mismo? No, pero yo puedo dar mi opinión, entiendo si la quieres coger o no. Son problemas tuyos ya. Tú dices. Yo digo. ¡Déjate eso! Sí. Se infecta esa mierda. Entonces yo se le pere esa vaina a uno y yo no pongo una. Doctora Mejía. Ah, pues. Enfermero Iván Ford. Eso es. Sananata. Reina. Ese te va a pegar. ¿Tú vivís aquí? Sí. ¿Cómo tú aguantas vivir? Ay. Mira, fuera de corón, por dios. ¿Cómo tú aguantas vivir con Jiménez? Es complicado. Ajá. Pero se maneja. Ya, pues yo tengo una gente. Yo tengo dos... Uno vive conmigo y esto. Ah, pues. ¿Tú sabes que tú estás acostado? Que te levantes. Tú buscámete. Llega para allí. Sí. Tú buscámete. Llega para las romanas. Tú buscámete. De madrugada. De madrugada. De madrugada. Es lo mío, mi forma de vida. No, no. La doctora H. Normalito. Doctora H. En verla en verdad, Jiménez. Sí, sí. Imagínate. Sí. No puedo mentir. Bueno, yo te lo coge mal. Pero tú tienes dos plantándome. Estaba andando y ya salándome la mano. Yo te estoy dando consejos. Usted ya... Ustedes que saben si no quieren coger o no si no quieren coger. Los consejos me entran por un lado y me saben cuando me siento del baño. Así hablo, mal agradecido. Oye, por esto no me voy a decir. Así hablo una persona con un ego alto. Aquí tenemos a Jimena, aquí tenemos a Bad Bunny. Tú me decís, Bad Bunny me siente como decís, para irme voy. Es un... Es un codo que tienen estos dos mamas. Bad Bunny me está como uno de los curiosos. Oye, no, pero hay gente a las bonas. Y después estás tú. Tú no conoces a Bad Bunny y él no te conoce a ti. Pero conozco a otras gente. Maduro, maduro que yo. No, podría decir. ¿Como qué? ¿Como Jailene? No, como no. Y Yailene también. Y Yailene también. Porque tú seas de... Porque tú seas del banda contraria, si no tienes que decir nada. Porque tú sabes que le damos cuidado, como tú dices, cuidado de tanda a ustedes, que no hay forma. Banda contraria. No, la banda contraria. ¿Y quién son esos tipos? Banda contraria. Tú solo respuestas. Esa es la mía. Ah, es la tuya. Esa es la mía. Y Yailene 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 es la mía. No, porque Yailene es la perversa. No, no, ahora no va bien que Yailene es la mía. Es lo mismo que tú venga a decir. Sí, fulana es el mío, pero Donati es mejor que Paz Perú. No hay Paz Perú. No hay Paz Perú el tuyo, un ejemplo. ¿Cómo así? Paz Perú es tu hermano más que Donati. Claro, claro. Más que Donati no, Donati no era el mío. Por eso, entonces es lo mismo que tú digas. Paz Perú es duro, pero el mío es Donati. No, Paz Perú es duro, el mío es Paz Perú. Entonces, a mí me gusta la música de Donati. No es que nada de Paz Perú no me gusta. Pero yo fundo también con la música de Donati, Paz Perú. Yo fundo Paz Perú. Y yo soy igual mismo. ¿Tienes partidas favoritas? Con el mío es Paz Perú. Yo no importo a mí esa gente. Por eso, ¿no? No voy a entrar a hacer. No te lo digo a eso. A ver. ¿Estás bien? Ajá. La tuya es la perversa y tu papá, Yailene. ¿Cómo así? No, pues ya te entendía. No, la mía, Yailene. Y yo corro con la mía, Yailene. Y no tengo nada, porque la perversa es mucha cariña. ¿Y no te gusta la música de la perversa? A mí me gusta Yailene. Pues ya. O sea, esa sola te gusta. A mí me gusta Yailene. Y aficionado de Chuk. Pues ya, pues también. Eso es lo que pasa. Eso no quiere decir que ella sea una artista de que el top. Pero en cambio a mí no me gusta ninguna Yailene. ¿No te gusta ninguna Yailene? No, la perversa es fan de Yailene. ¿No te gusta ninguna de Yailene? Que cuando subió la foto con el Moreno Fundita dijiste el hueso que a mí la apretó. Ella apretó. ¡Apretó! ¡Apretó! Que la dejamos en vergüenza. Que apretó. No importa. Pero la dejamos en vergüenza. La pone a sudar, eh. No fue por la música. Eailene, si no te metes. Defiende que sea la tuya. No, pero dejálo en vergüenza. Claro. La perversa es de la música, eh. No hay que juntándose con fulano. ¿Tú sabes cómo ella la pone? Ella la pone haciendo así. La perversa no canta. Y la pone. Y ya. Manas. Ya. Yo le tiro a ella a Yailene. Hasta en voz. Que la perversa no canta. Hasta preñe en Santiago le hizo un bodo. Mira. Es tanto así. Es tanto así. Es tanto así. No, no, no. No, no. No, no. Es tanto así. Que rompió en Santiago. Sí. Y reconocido tuvo que borrar los videos. ¿Tú sabes por qué lo borró? Porque se lo mandaron a los rapos. Que no sabían que iba del show. Que Dios. Coordinada con los bailarines. Y eso que tú no has visto el del Club Bencha. El que se va, el que la mira así. El que salte a un fondo por cierto. De lo que viene. Claro. Porque no me puedo negar. La tipa tiene un excelente show en vivo. Se lo se le quita. ¡Durísimo! ¡Duro! 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 Le dicen mejor que ella, según tú. ¡Frio! Eso es verdad. No lo venden música. Pero la fuerza no canta. ¡Pero era que... ¡¿Cómo dicen?! Normal, como dicen. Yo tengo talento. Pero yo soy el que pego. Y siempre la mejor soy yo. Y yo tengo talento. Y le voy a decir. ¡Camila! ¡A todos ustedes! ¡Camila! Pero Jiménez que lo tuyo y otra cosa. ¡Interval! ¡Vaya que yo soy duro! Pero tú no tienes Instagram. ¿Cómo estás lo tomando? Ahora yo soy la persona yo en vivo. ¡Ah! Pero no puedes salir tampoco porque tienes un pie mucho. ¡Un pie mucho! ¡Me lo puedo dar cintura! ¡Pero este vino a curarse! ¡Me lo puedo dar cintura! ¡Pero este! ¡Me lo puedo dar cintura! ¡Pero este! ¡Pero mira! ¡Pero preguntarle a él! ¡Ay! ¿Cómo soy vieja? ¿Pero preguntarle a quién? ¡Al Fernando Cuatro por el lado! ¡A Oriana! ¿Cómo Oriana? ¡No! ¡Mira! ¿Y por qué tú no fuiste al cumpleaños de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está ahora? ¿Cuándo? ¿Alguien? ¡Ay! Hoy cumpleaños. ¿Dónde lo vendí? No, pero no fui porque en verdad estoy bobo. Y tampoco me invitaron. Ah, no te invito. ¿Dónde? ¿Y por qué tú ibas ahí con ese primorio que lo vuelven de restaurante? Yo soy padre, mamá. Yo voy como a custodias. ¿Quién que va a lo más custodias? Ve que está arrogantísimo. Yo sí valgo más que tú. Pero no es arrogante porque tú lo que estás tratando. Ah, pues vamos a ponerlo arrogante a los dos. Yo valgo más que tú. ¿Cuándo llegó usted uno en las redes? ¿Él sabe? ¿Dónde? No importa o que hay dos años. En diciembre, pero dos años. Él sabe que sube la métrica y lo tiene que hacer mimito. Cuando lo subía para Instagram, tenía que poner a todito. Excluyendo al show que está en lo Durán. Porque sabe que lo que... Pero no es porque me ganaban. Era porque ustedes eran la gente mía. ¿Entiendes? No era porque... O sea, que nosotros tenemos un gancho en mano. Por lo no como yo. ¿Tú estás loco? Hoy... Tú has visto victoria. ¿Es de los que ibas? Sí, por lo como yo. Yo tu abrazó a lo también. Pero no como yo. Yo tu que yo. Ah, pues solo. Por lo que ella genera en YouTube ya la fue en Tiltó. Y ella lo genera en Tiltó también. Es el detalle. Es que él no tiene esa... Esa forma. Yo tengo todas las formas. Ahora... Ahora sí fue. Ay, yo no... Yo no sé cómo usted dice esto. Tengo influencia. Es esta verdad. Oye, tu influencia. Él la pasa acá mirando. Porque él sabe que no puede hablar mucho tampoco. Que lo bota de aquí. No te deje montar pila que te puede hacer su cuarto igualito sin él. ¿Cómo así que lo pones montar? ¿A quién? A él que lo puede montar Dudú de aquí. Ah... Entra... No... Y entra otro igualito. Como que si tú haces un mito. Nada es para siempre. Oye. Oye. Nada es para siempre. No. Y tú se atrevas a hablar. No. 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 Y menos este. Me tengo Camila. ¿Usted lo ha llevado tú? No, no lo he llevado. Va a estar más bacano. No, no lo he llevado. Va a estar más bacano. Va a estar más bacano. Y no va a aguantar mucho. No va a aguantar mucho. Y ni Camila. Camila no te va a despertar a las 1 de la mañana. Vámonos por Puerto Vallarta. No. No te olvides de eso. Interesante. Ojo. Te sacamos visa. Había un privado. Tú eres el que sabe. Ajá. Oye, ahí tú dices. Y bueno, no te va a pagar un privado. No te importesas. Con Yailin en avión privado y con la otra comercial. Tú decides. Digo con Yailin en avión privado y con la otra comercial. No tiene nada de malo deja comercial Yailin. No, 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 no. Pero tú decides. Pero tú decides. Yailin tiene que mover eso. Nada de que se mueve. Con la otra lo mueve y no tiene una tensa. No, eso es mentira. Hoy ustedes no viajaron. O sea que tiene que mover los contatos. No, la obra ahí tiene que mover eso. Y sin nada. Mentira. Y sin nada. No. No, no, no. No. No, 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 no. Si no, no, no. Él está diciendo que Yailin tiene que mover los pájaros privados. Y yo diciendo que no, que yo estoy ahí en los viajes, que no, que no ahora la vuelvo a la tonta. No, ahí ya la llama, que viene pa Miami, Miami. Respuesta a mi amigo, y respetame a mi amigo, que usted la quiere dar en un hombrecito. Usted tiene 21 años, es un niño, yo. ¿Cuánto? 21, 22, cuanta cantidad tiene. De ahí nos pagas todos los niños. 16, 16. Un hombre 17 mañana. Bueno, ¿qué yo qué? 28. 28, yo te has dicho esto la tabla de muchas. Es la persona de la unión. lo único que él tiene para hablar hay mal que me ha traído para el juguete llámale o dame los números para llamar a las que yo vaya viendo ellos se chivaron uno puede como dar con otro corazón así por tanto era su favor ¿cómo? chaturra para yo me voy a contar, esto no soy yo no aguanto aguanta el que? mira, hablamos yo de él ¿tú me traigo tarde? no, diciendo, sentí topo de caray, yo me voy a contar porque vamos a ir un día yo me voy a dejar de aquí, después que me invitas de para acá y yo conozco a los muchachos, y yo vine con los muchachos muchachos por FaceTime no es de chiste, también así es la gente tú dices hace eso Me van a entrar en tu muérdola conmigo. Así es que soy la gente. Mira, a ti empecé a hacer algo. Pero no, yo le vendía. En vainas de mando, no se puede parar. No se puede parar. Usted defiende la mía, defiendo la mía. Mucho amor y bendición. Tú le puedes ayudar a tu mamá a Camila. ¿Qué? Cambia lo que le puede dar una pata. ¿Dónde? No relajes. No relajes. Pues nos voy a acostar a la morita. ¿Cómo está una morita? En la racifa. Yo maneje para acá 40 minutos. Que es un campo para acá. Nos perdimos allí. Nos perdimos. Es un campo. Para él sí me dije que se va a acostar. Ve cuando habla con él. Dijo que sea para el terreno. Ese papu no se vaya de aquí. Lo votó. ¡Ah, pues tú sabes! Vámonos de aquí. 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 No, no, no. Vámonos de aquí. 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 Pero tú cómo vengan para acá. ¿De qué vota? Amiga, venga para Abril. Diablo. Toma ¡Eh! No, no, no Lo malo del otro Empeñame Le llame un poco el pique loco Es verdad, ya Tu sabe ¿Mano? ¿Te querés comer? Ema no me voy nada, ¿Usted qué sabe? Usted y yo maneja 40 minutos para venir para acá Dic que qué sé No le van a sacar visas Se va, se va también hoy Eso es para no Ven, 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 ven Hermano, ¿por qué? Ya nos vamos Ven, ven, me voy a bajar así mismo para venir a llevarlo ¿Por qué? Ya vamos, le voy a la de uno, tengan vergüenza Tengan vergüenza y que lo crees Ya, 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 tú te vas después Echa el tuyo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Olvando la menor La verdad Es una granita Ey, no, por vencer mucho cariño en el puesto, la pausa va a estar bien interesada, Yaylin Ahora, Letty, Letty Pide el escurso Pide el escurso Ya, así, hay cosa aquí Ay, Yaylin Que ya el futuro yo le puche Digo, ¿qué le quieres, Yaylin? Ay, Yaylin te apelándolo 10 mil pesos Ay, yaylin te apelándolo 2 mil pesos Ay, ya, que te llené No, Yaylin, ok, Yaylin ya está Señores, denle like, suscríbete. Si ganan Jiménez su nueva cuenta. ¿Ya no te animo? Dale like, suscríbete. Señores, yo no he encontrado con otra de Jiménez. Jiménez, ustedes saben que voy a todo relajado. Hablamos el mal. Pa, 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 pa.